Música Nosotros queremos trabajar con Rafael Morales, como trabajamos como Pedro Batilla, como hermanos, como familia, queremos trabajar juntos Música Alcalde, hoy 5 de octubre, nos encontramos acá con los comerciantes de la economía informal Es el primer encuentro que estamos teniendo de la economía informal 2022 con todos los entes competentes Ya hemos quedado en algunas conclusiones, como por ejemplo, que cada uno de ellos va a presentar su propuesta En cuanto a todas esas dudas y todos los requerimientos que ellos necesitan Y bueno, vamos a socializarlo con ustedes, estamos muy contentos, ya que sabemos que cuentan con su respaldo absoluto Y bueno, muchas gracias alcalde y seguiremos trabajando por una paracaid vanguardista Música Aplausos 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 Aplausos